Samba para olvidarte, esta samba yo la grabé con el hijo de Lolita Torres, con Dieguito Torres, la primera persona que grabó en ese disco es Ole y últimamente el que grabó conmigo es el hijo de Dieguito Torres, Samba para olvidarte de Daniel Toro, les va a gustar mucho esta samba a ustedes. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar, para qué vamos a hablar de cosas que que ya no existen, no sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Me samba, vivió. Yo, vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo mi amor, contigo, que mal me haces recordar Mis manos ya son de barro, tanto aprieta el dolor ¿Y ahora que me falta el sol? No sé, ¿qué venís buscando? Llorando mi amor, llorando, también olvídame vos ¿Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada? Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar ¡Gracias! ¡Gracias!